Hola, buenos días. Al habla Adrián Gioanel, IT Manager de B-Tactic. B-Tactic, B-Free, B-Innovative, B-Tactic. Bien, en este tutorial tomaremos nuestra primera toma de contacto con CIMBRA. Esta pantalla que vemos aquí es la pantalla de trabajo normal de CIMBRA. Del usuario final y nos aparece justo después de hacer login, es decir, después de entrar nuestro usuario y contraseña que vimos en un vídeo anterior. Lo primero que vamos a ver son las diferentes secciones de CIMBRA. La primera sección es la superior, la que vemos aquí, donde veremos normalmente el logo de la empresa. Veremos, perdón, tendremos una caja para poder buscar nuestros correos, nuestros contactos, nuestras agendas de forma genérica. También tendremos un desplegable asociado a nuestro nombre, probándose vía el nombre y ZZ prueba el apellido. Y en el desplegable, aparte de encontrar ayuda y otros detalles, podemos cambiar nuestra contraseña y carácter a la sesión. Una vez vista la sección superior, podemos encontrarnos la sección de los diferentes grupos de opciones que tiene CIMBRA. Es decir, tenemos la sección del correo, la sección de los contactos, la sección de la agenda, la sección de las tareas, la sección del maletín, la sección de preferencias. Y esta barra, esta sección de aquí, lo que nos sirve es de conmutador, de cambiador, entre las diferentes secciones de CIMBRA. Por último, a la derecha de esta barra, tenemos una flecha que se retorce sobre sí misma, que es para recargar. Es decir, en correo, si necesitamos ver nuestro último correo, aunque la verdad aparecerá de forma automática si no hacemos nada, entonces pulsamos en actualizar y nos aparecerán los nuevos correos. Luego, si os fijáis, la parte inferior es diferente para cada una de las secciones que cogemos, pero tiene una estructura similar. Entonces vamos a ver la estructura. En la parte izquierda superior, de esta parte de abajo, solemos tener el botón de nuevo. En este caso, el correo es nuevo mensaje, en contactos tendremos nuevo contacto, en agenda tendremos nueva cita. Justo debajo de nuevo mensaje tendremos las carpetas. Es decir, los correos los podemos organizar por carpetas. Por ejemplo, carpeta 2. Y aquí tendríamos unos correos y aquí tendríamos otros. Esto lo veremos más adelante. Los contactos funcionan de forma parecida. En lugar de llamarse carpetas, como son contactos con sus direcciones, lo denominamos libretas de direcciones. Pero es el mismo concepto de agrupar ítems. Bien, debajo de las carpetas tenemos las búsquedas, tenemos las etiquetas para poder clasificar de forma avanzada nuestro correo. Y en la parte de abajo tenemos zimlets. Los zimlets son añadidos a Zimbra, que también podríamos denominar plugins, para los más entendidos. Que nos permiten hacer cosas que de serie Zimbra no pide. Y siempre en la parte inferior izquierda encontraremos un mini calendario para poder ver nuestras citas y podernos organizar mejor el trabajo. Ponemos el ratón encima de una fecha y veremos si tenemos cita en ese día. Cuando es, de qué se trata, etc. El calendario es bastante intuitivo, el mini calendario, perdón, es bastante intuitivo de usar. Si pulsamos un triángulo hacia la izquierda, nos moverá un mes hacia la izquierda. Y si pulsamos sobre los dos triángulos hacia la izquierda, nos moverá un año hacia la izquierda, perdón, hacia el pasado. Y de la misma manera, si pulsamos a la derecha, estaremos yendo hacia el futuro. Bien. La siguiente sección es esta de aquí, que es la sección central, aunque no la más importante. Que nos enseñará los ítems relacionados con la carpeta que elijamos. Por ejemplo, los emails que tengamos en la bandeja de entrada. O, por ejemplo, los contactos que tengamos en nuestra libreta de direcciones principal. Una vez hayamos elegido un email, en la parte derecha, esta grande, veremos el email. Bien. Para no hacer esto tan pesado, vamos a adelantar un poco el temario y vamos a enviarnos un correo a nosotros mismos. A ver, en principio esto tendría que autocompletar, que antes no ha querido funcionar. Bueno, es igual. Esto es una prueba. Prueba. Este es el contenido del email. Y aquí vamos a poner contenido negrita e email en rojo. Porque esto es HTML. Enviamos. Y en la bandeja de entrada tendría que aparecer el mensaje. Vamos a ver. Contactos, agenda. Aquí lo tenemos. Incluso oímos cómo llega. Lo que os decía. Aquí tenemos el listado de mensajes que tenemos asociadas a nuestra carpeta. Es decir, hacemos clic en la carpeta y vemos los mensajes. Una vez hacemos clic en el mensaje, vemos el email en la parte derecha. Y si no me equivoco, nos falta una sección que es la sección que está entre el botón de nuevo mensaje y todo lo demás. Que es la sección principal del cuerpo del mensaje. Que es la sección de acciones. Es decir, una vez tenemos seleccionado un email. Podemos elegir responderlo. Responder a todos, enviar, eliminar, spam. Si tuviéramos un contacto, de igual manera podríamos eliminarlo, podríamos editarlo, podríamos imprimir, etc. E incluso tenemos el botón de acciones para aquellos botones que no tienen su botón. Podrás encontrar en este menú. Aparte de todo esto, está el botón de opciones asociado a carpetas. Es decir, para poder operar con carpetas, podemos usar efectivamente el botón derecho. Pero es más sencillo para un usuario novato darle a la ruedecilla que está del lado de opciones con el botón izquierdo tranquilamente y darle a nueva carpeta. Y vamos a crear una tercera carpeta 3. Y esta carpeta 3 la vamos a poner dentro de la bandeja de entrada. Bien. Aparte de correo, contactos, agenda, tareas, maletín. Que son las opciones, las secciones principales de cibra que más emplean. Tenemos la sección de preferencias. Bien. La sección de preferencias tiene la sección superior que es para poder realizar acciones. Que en este caso las acciones de las preferencias son poderlas guardar o deshacer los cambios que hemos introducido. Y en la parte izquierda tenemos como si fueran las carpetas de las preferencias. Aunque en realidad son las diferentes sub-opciones que se pueden dar en las preferencias. Bien. Ahora dejaremos aquí el vídeo y realizaremos otro vídeo repasando todas las opciones de las preferencias. Como toma de contacto, ahora sabemos para qué sirven cada una de las secciones de cibra sin miedo a tocar algo y que nos pasen cosas extrañas. ¿Vale? Entonces, si recordamos del último tutorial, para desconectarnos tenemos que ir al nombre. ¿Vale? Hacer clic en el triangulito que hay a su derecha y pulsar en cerrar sesión. Volveremos de nuevo a la pantalla de login. Muchas gracias.